Ya lo he imputado la semana pasada. ¡Somos banqueros! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Uno! 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 ¡Ya lo he imputado! ¡Cierra! 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 ¡Gracias! 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 Muy mal colocados los hildes, están bien cerrados los dos. ¡Gracias! ¡Hey! ¡Todos atrás de la línea! ¡Todos atrás de la línea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vote! 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 ¡Adelante! salte salte venga, venga, venga venga, venga es la bola, 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 perec oeste la bola, venga venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡No me sabe nada! ¡Tengan, queridos! ¡Es corto! ¡Es corto! ¡Es corto! ¡No me sabe nada! ¡No me sabe nada! ¡No me sabe nada! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias!